Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal de Nolambés Errante. Hoy os traigo una nueva review de un juego que regaló Epic Games en su día que se llama What Reminds of Edith Fins. Es una aventura gráfica, una novela gráfica, no sé cómo describirla. Bueno, el manejo, a ver, me permitirá utilizar, sí, me permite utilizar un mando de kitbox y el teclado, pues ya sabéis, W, A, S, D y para mirar el ratón. Visualmente el juego es bastante bonito y realista. Bien, no me permite coger las cosas. No me permite tirarme, no me permite, no me permite tirarme. Bueno, es que no, es que me recuerda al, a Ordesa. Ahí he perdido. Vale. Puedo ampliar la vista. No puedo correr. Bueno, hay dos caminos. Uno va hacia abajo y otro hacia arriba. Imagino que el de arriba es la casa. Vamos a la casa. Uh, está chulo el juego. Está muy chulo. Es una rastra que no me permite correr, ¿eh? Mmm, pezuñas. Mirad, para ahí abajo se ve en el otro camino, ¿no? Uh, un ciervo. Allá va. Allá va el ciervo. Ole, 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 ole. Ha hecho de menos poder correr. Even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family, but only the house knew the answers to. Bien, hemos llegado a la extraña casa. ¿Tienes visto algo ahí? ¿Tienes visto algo así? ¿Tienes visto algo así? ¿Tienes visto algo así? La casa era exactamente como lo recuerdo. Lo que he estado sueñando sobre lo recuerdo. ¿Qué diablo será eso, tío? Missing. Desaparecido. No consigo ver. Es un chico, ¿no? Sí. Parece que sí. Te quiero poder ver mejor. Milton Finch. Sí, es un chico. Sí, es un chico. Sí, es un chico. La trasvalen. Pensaba que era un paquete de tabaco. Bueno, las zonas están muy delimitadas. Más allá de donde no puedes ir, no se puede ir. Y subiríamos a la casa. No, no se puede ir. Como niño, la casa me hizo un poco de confortable en una manera que no podía poner en palabras. Ahora, como un 17 años, sabía exactamente lo que esas palabras eran. Yo estaba miedo de la casa. Mía de la casa. La casa se sentía que siempre había estado aquí Incluso el set de pincel era más viejo que mi madre Seguir a través de la puerta de pincel era mucho más fácil cuando era 11 El poder se cambió la noche en la que nos dejamos Por la primera vez en años Me sentí que estaba en casa Pero en vez de una familia, eran solo recuerdos de una Madre mía, está chido el juego, eh Como después de que Luis empezó a trabajar en la cannería Todos nos cansábamos de comer salmón Excepto nuestro chico, Molly La mesa todavía era un maldito de la noche que nos dejamos Fue como una bomba que había salido, matando a todos Pero salvando la furniture Ah no, esto es una vista Pensaba que era un... Mi mamá era la única de nosotros Que podía imaginar a la gran granada Edie Viviendo en una casa de medicina Pensaba que era un ascensor de esos que hay dentro de las casas Para subir la comida y cosas así Una planta u otra, pero no Nada en la casa parecía abnormal Era solo... Tanto mucho Como un rostro con demasiados ojos No me fastidies No quiero escuchar ruiditos, eh ¿Bajar? No, no paso Pero eso sí quiero abrirlo Bárbara Great-grandpa Sven built a music box for Barbara Along with the rest of the house Da miedo Da mucho miedo My mom wasn't much of an optimist But she never stopped believing that my brother Milton was alive A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night Buah Una puerta con doble cerradura Y ahora está Esto está Vamos a subir Hay muchas plantas hacia arriba After Milton disappeared Mom sealed up all the bedrooms Then Edie retaliated and drilled peepholes I spent a lot of time playing in great uncle Walter's room Luis told me there were secret passages No me digas que la llave está ahí 20.000 legumes para col... 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 Oh... Now it was time to find out what my mom had been afraid of My mom had been able to find out what my mom had been able to find out Reading this... Maybe it sounds like I had a plan Madre mía Es una vidriera como las que hay en Gimli De... En el Museo Gimli En Tokio De la Princesa Mononoke From the paintings on the wall It was clear my brother Milton had been here before me But I had no idea what was behind that door Just like I had no idea where all this was gonna lead I grew up looking at Molly's room through the peephole No se puede abrir Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage Ah, qué guapo Es como una casa Que bonita es Una caña de pesca Mira, yo también tenía de pequeño escorpiones metidas en tarros Decembre 13, 1947 Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen It started when mom sent me to bed without dinner I woke up and I was starving So I looked around for something to eat The gerbil food was dry, but I didn't mind it My Halloween candy was all gone My Halloween candy was all gone I kept eating and eating I kept eating and eating I ate a lot of things that night Oh, la ventana es alucinante las vistas Then I heard chirping outside my window It was a barn swallow going back to her nest I reached out for her I reached out for her And suddenly I was a cat I was a cat Dios, levanta No 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 Es que no quiero eso. Aquí lo abro. Aquí lo cierro, vale. Aquí lo cierro. Aquí lo cierro. ¿Dónde ha ido el pájaro? 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 Wow, el juego es Es guapísimo Y ahora estoy volviendo Voy a meter el conejo Bueno, tengo que cazar Vale, el juego es Algo mejor que un conejo Pero muchachos, si una lechuga no... No puede ser tan... Tan grande Sobre conejo No puede ser tan grande ¿Vale? 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 ¿Dónde está esa foca gorda? ¿Qué guapo está el juego? ¿Vale? 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 ¿No puede verno? No puede verlo Sí, hay sangre No puedes esconderte Bajo tierra Si te arranca un cacho Te arranca un cacho ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, ahí está Cuando abrí mis ojos, todo se cambió Ahora era un monstruo y olí a la gente todo Madre mía, qué paranoia de juego Pero está guapísimo, eh, chicos I was big, but I moved real quiet Vale, voy a comer un tiro Noticias Caracal O sea, te abrí mis ojos, todo se cambió Un díaрузO Lo que empiezo No es poder No es poder No es poder No es posible No es poder No es poder No es poder No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.